Oye, yo estoy ahorrando dinero, ¿y tú? ¿Me estás ahorrando? Sí, porque saliendo de aquí me voy a comprar una motocicleta. ¿Una moto? Sí. Yo me voy a comprar una vaca. Ay, no. Bonito te vas a ver montado en tu vaca. Y tú también te vas a ver ridículo ordeñando tu moto. Ay, ¿qué crees? Ayer fui a un bar con Zoila. Ay, siempre sales con Zoila. Ay, pues la verdad que sí me cae bien la muchacha. Oye, ¿qué crees? Estábamos en el bar, pedimos unas copas y ya cuando se estaba poniendo, tú sabes, hasta las chanclas, resultó que le gusta el arroz con leche. Oye, pero venden en la cantina arroz con leche. ¿Qué le gustan las mujeres, Sonsa? No puede ser. No pude dormir del susto. Ay, no, no, de que si pasa, pasa. Fíjate que ayer en el trabajo me hicieron un examen médico. Y el doctor me pidió que me quitara la blusa, me la quité. Y cuando me vio me dijo que ella no tendría que trabajar horas extras. No me digas, te hubieras quitado los calzones, quizás te hubiera incapacitado. Ay, deudas. Mira, del banco. Mmm, de la tienda. Muchos biles, José Juan. Sí, puros biles. Mira, abogados. Ah, no, hombre. Puras deudas que tengo, hombre. Preocupaciones y más preocupaciones. Oye, José Juan. ¿Qué? Tú quieres mucho a tu suegra, ¿verdad? ¿Por qué lo dices? Pues ahí traes la foto en la cajetilla de los cigarros. Oh, sí. Pues es que quiero dejar de fumar. Señora Rosales. Ay, doctora. Hola, ¿te gusta? Qué bueno volver a la bella. ¿Qué la trae por aquí? Ay, doctora. Soy un manojo de nervios. Ya no sé qué hacer con mi niño. Cada vez está peor. Necesito su ayuda. Figúrese que todas las mañanas se levanta. En vez de prender la tele, se sube arriba de la tele y agarra las antenas como si fueran los cuernos del toro. Cree que anda en el jaripeo. Ay, no se lo puedo creer. Eso no es todo. También se sube a la riva de los árboles creyendo que es Superman para volar. Lo bueno es que los bomberos siempre lo rescatan. Ay, no. No, y hay otra cosa. A las mascotas siempre les pica el trasero. Es un caso muy difícil, pero ¿sabe qué? La solución aquí la tenemos en este libro de psicología infantil. Ay, doctora, no me diga. ¿Y lo tengo que leer todo? No, es para cuando su pequeño monstruo ande haciendo barbaridades, le da con él. Ay, papá, en la veracruz. Si a ti te andaba buscando, mi conejín, sometanse al sometimiento. Ay, jefe. Ay, no me las queme, jefe. Dale, lo que me hacía falta, ya no traía pistola. Ay, jefe. No te hagas, no te hagas. Se anda buscando a mi comandante. ¿Y para qué me querrán? No, si te haces olvidadizo, no te hagas. Que asaltaste a la familia del comandante, papá. Y lo que más le urgía a la doña era la medalla. ¿Por qué no la regresaste, mi conejo? Es que, pues, por atrás de la medallita decía, siempre tuya. Oye, mami, ¿me podrías regalar una de tus pastillas anticonceptivas? ¿Qué? Que si me podrías regalar una de tus pastillas anticonceptivas. ¿Y para qué la quieres? Es que ya no quiero tener muñecas. Oye, jefe, usted es pocholo, ¿verdad? Más respeto, por favor. Y no me le grite mucho que me despierta mi bujías. ¿Bujías? ¿Qué lo trae por aquí? Ok, disculpe. Eh, pues, mire, pues, yo ando buscando trabajo. Anda buscando trabajo. Sí. ¿Y quién le dijo que el pocholo tiene trabajo? Pues, lo que pasa es que como usted es un gran empresario y es un hombre, pues, que tiene mucha, este, pues, personalidad. Bueno, ya, 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 basta de, ya basta de tanta run, run, run. ¿De qué la gira? Pues, yo soy cazador de fieras. Yo cazo las fieras. Chale, chale, cazador de fieras. Cazador de fieras. Pues, ¿por qué se ríe? Y dime, ¿dónde cazabas las fieras? Pues, pues, en las grandes ciudades. En las grandes ciudades. Chale, en las grandes ciudades. En las grandes ciudades ni hay fieras. Ay, pues, por eso mismo quiero cambiar de chamba.